Vamos a seguir hablando de la situación de coronavirus y ahora nos vamos a ocupar del resto del mundo. ¿Cuál es la situación epidemiológica? Concretamente, por ejemplo, en la India. Es uno de los temas del día. Vamos a estar charlando con un guía turístico allí que tiene la gentileza y la amabilidad, por supuesto, de compartir con nosotros estos minutos aquí en Telediario. Le damos la bienvenida. Voy a ver si lo pronuncio bien, de todos modos puede corregirme. Purnendu Patijal, guía turístico desde la India. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Namaste, sí. Buen día para todos. Sí, muy bien. Gracias. Es un nombre muy difícil. Típicamente hindu. Me puedes llamar Puru también si quieres. Bueno, perfecto, perfecto, Puru. Lo mencionamos de ese modo. Contanos en dónde estás, en qué ciudad puntualmente te encontrás ahora. ¿Qué hora es en estos momentos allí? Soy de Nueva Delhi, India. Y primero, no, namaste a toda la gente de Canal 9, su audiencia. Gracias por la oportunidad. Estoy ubicado en Nueva Delhi, India, la capital. Y ahora son casi 10 de la noche. 10 de la noche. Así que somos ocho horas y pico más delante que ustedes. Exactamente, de diferencia. Bueno, contanos un poquito, Puru, si te parece, cuál es la situación epidemiológica allí, concretamente. ¿Cuáles son los últimos datos que se han comunicado oficialmente desde el gobierno? Sí, de verdad, no. La última semana fue sin precedentes. Eran muchos casos, casi 400.000 diariamente. Por dos, tres días se mejoró la situación. Por ejemplo, los casos de hoy son 355.000. y está mejorando. En Nueva Delhi, si hablemos de Nueva Delhi, tenemos 18.000 casos ahora y 450 muertos. Así que la tasa de muerte es un poco complicada, es un poco más. Pero generalmente, desde la semana pasada, está mejorando la situación bastante, ¿no? Allí en Nueva Delhi es una de las ciudades, uno de los lugares más complicados por la pandemia. Mira, además de Delhi, hay dos estados en el sur de India, se llaman Karnatka, Kerala, luego en el oeste, Maharashtra, en el norte, Uttar Pradesh y Delhi. Estos cinco lugares, en estos cinco lugares tenemos no más que 70% de casos activos diariamente. Así que sí, es uno de los lugares más afectados ahora, lamentablemente. Sí, claro que sí. Y es uno de los países que más fallecimientos asociados a coronavirus ha reportado desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo están viviendo esta situación desde la ciudadanía? ¿Cómo han tomado también las últimas medidas por parte del gobierno allí? Sí, es que no. Mira, el último año estábamos bastante bien abajo de nuestro primer ministro. En un año, por falta de trabajo y también la gente está saturada. Capaz que este comportamiento adecuado de COVID no está tanto que el último año y el sistema está colapsado de salud. Pero lo bueno es que desde 1 de marzo ya empezamos con vacuna masiva, ¿no? Antes era solamente para médicos, los mayores y la gente de sanitaria. Pero ahora desde 1 de marzo ya empezamos para público general y no vas a creer, ya somos 170 millones de gente vacunada ya. Así que es tremendo la vacunación. Así que confiando en el sistema de salud, el gobierno y el Dios, ojalá que no superamos esta pandemia pronto. Esa cantidad de personas que ya han sido inoculadas contra coronavirus, ¿qué porcentaje representa respecto del total de la ciudadanía allí en India? En porcentaje es difícil calcular, pero te puedo decir, somos casi 1.400 misiones de gente en India, ¿ok? Y esto es como, te puedo decir extraoficialmente, puede ser un poco más o menos, ¿no? Así que, y calculamos en 3 meses, entre 3 meses a 6 meses vamos a vacunar casi 60, 70% de la gente. Esto es el plan. Ahora no sé, ¿se pasará así o no? Bien, por otra parte, bueno, vos sos guía turístico, es uno de los sectores de la economía a nivel mundial que de alguna manera ha sido golpeado por la situación de coronavirus. Quería preguntarte concretamente, ¿qué es lo que ha sucedido allí en India con este sector al que perteneces? Ay, amigos, ustedes son muy, muy amables porque nuestro gobierno no nos preguntó esto. Parece que estamos abandonados por el gobierno, pero creo que es la situación para mis contrapartes en Argentina y otros lugares también. Por más que un año estamos sin trabajo, aerolíneas no nos devolvieron la plata de pasajes y tuvimos que devolver mucha plata a la gente que estaba reservada con nosotros y estamos viviendo de ahorros. Personalmente, mira, tengo ahorros, así que puedo vivir, puedo comer dos veces en un día, pero me siento mucho para los guías pobres, los chofres, la gente que venden chauvinies en calles, en fuertes, en templos. Me siento mucho para esta gente, así que esperamos en Dios y en la comunidad científica en esta vacuna que parece que es la única defensa que se acabe este virus, por favor. Sí, claro que sí. Una situación económica y social bastante complicada y compleja entonces al momento. Puru, te agradecemos mucho estos minutos y esta comunicación desde allí. Espero que todo esto pueda pasar lo más rápido posible. Gracias. Y yo mando toda la energía de espiritualidad de la India para mi amada Argentina y todos mis amigos ahí que viajan con nosotros y gracias por la oportunidad. Un abrazo a la distancia. Hasta luego. Estábamos charlando nosotros con Purnendu Upatijal, guía turístico desde la India, que nos estaba aportando algunos datos respecto de cómo están atravesando estos últimos meses la pandemia allí. Continuamos con Telediario.